Hola amigos, bienvenidos a un video más de Race Time, en esta ocasión tenemos un encuentro que les va a gustar mucho a los fans de Star Wars que es, bueno, BB-8 contra R2-D2 y bueno, vamos a conocer a los participantes de este lado tenemos a BB-8 con los colores blanco y naranja la verdad un carrito pues muy curioso, que la verdad se encariña a uno, al igual que con el personaje y también la verdad se ve bastante rápido y por el otro lado pues bueno, tenemos a R2-D2, uno de mis personajes favoritos de Star Wars con los colores blanco y azul y también un diseño similar, también como muy esférico y la verdad también se encariña a uno con el diseño ¿Ustedes cuál les gusta más? Yo sí ya tengo mi favorito y bueno, pues vamos a ver qué tal les va, ahí está R2-D2 en el carril de la izquierda y BB-8 en el de la derecha y vámonos, ahí van a toda velocidad empieza ganando R2-D2 y uy, ahí tuvo un problema en el aterrizaje y ay caray, hay un problema ahí también en la producción porque se quedó una bandera arriba y vamos a ver, va a ser un poco difícil saber quién gana ahí vemos que vienen pues bastante parejos la verdad es que va a ser muy difícil ver sin la otra bandera porque así con la perspectiva de la cámara pues también es difícil vamos a congelar la imagen a ver si se logra ver pero la verdad es que está muy complicado así que bueno, vamos a tener que anular esta primera carrera y pues vamos a seguir y bueno, a procurar que no vuelva a pasar lo de la bandera y bueno, ahí están listos otra vez y vámonos ahí empieza ganando otra vez R2-D2 y uy, ahí tuvo problemas BB-8 en el salto, en el primer salto y ahora el que tiene problemas es R2-D2 y pues bueno, finalmente ganó BB-8 vamos a ver qué fue lo que pasó porque en este primer salto BB-8 es el que se queda invadiendo aunque ahí se recupera bien y R2-D2 en el segundo salto es en el que tiene problemas ahí se queda invadiendo el otro carril y BB-8 logra el segundo salto sin problemas y hasta le da ahí un empujón a R2-D2 le dice quítate tú y llega primero así que bueno, vamos a ver qué pasa en este intercambio del carril va ganando R2-D2 y si pierde aparte se habrá acabado todo pero ahora sí lo logra un buen salto, aparte muy largo y uy, otra vez se había quedado una bandera arriba por suerte en esta ocasión no importa porque bueno, es muy claro que ganó R2-D2 ahí vemos que logró muy bien los saltos al igual que BB-8 pero bueno, lo hizo más rápido R2-D2 así que bueno, esto se pone uno a uno y vamos a ver qué pasa en este otro intercambio de carril recuerden que se necesitan dos carreras de ventaja para ganar ahí va R2-D2 logra el primer salto y BB-8 ahí tuvo problemas en el segundo salto y eso pues bueno pues de plano ya lo dejó fuera de la competencia porque saltó muy hacia afuera y aunque también ahí R2-D2 había tenido problemas se recuperó primero y llegó con más potencia así que bueno, ahora va 2 a 1 tiene la oportunidad de ganar tiene un match point vamos a ver qué tiene que decir BB-8 al respecto ahí van a toda velocidad otra vez toma la delantera R2-D2 y bueno, ahí BB-8 tuvo un problema y pues ya no va a tener oportunidad efectivamente, la verdad es que ahí empezaron los problemas para BB-8 ahí se ve como pues invadió el carril de R2-D2 y pues bueno la verdad es que R2-D2 hizo una carrera impecable un salto impresionante ahí vemos que uno de los saltos más largos que se han visto aquí en esta pista y pues ya no tuvo oportunidad BB-8 se medio recompuso ahí pero pues ya no tenía oportunidad entonces pues bueno este encuentro espero a R2-D2 que la verdad es uno de mis personajes favoritos de Star Wars y bueno, enhorabuena para todos los que le iban a R2-D2 y por favor, si les gustó el video no se olviden de darle like de compartir y bueno, también los que no se han suscrito pues suscríbanse porque va a haber muchas carreras más muy buenas, muy interesantes y pues bueno, esto ha sido todo por hoy hasta pronto ¡Gracias!